Si se supone que ya te olvidé, que lo de nosotros ya descansa en paz Dime qué hago aquí en mi soledad, pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa, si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú te tapaste mi nombre, con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma, pa' no sentir tu adiós que en vez de ser mal Traté de negociarlo con el karma, y me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma, a cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matas Quiso hablar con el karma y pedirle que me dejara, olvidar su cara, que me perdonara Porque siento que apuntas pero no disparas, le grita adiós porque me desenparas A veces miento, a veces siento que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así, tú si estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma, por no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma, me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma, a cambio de vivir sin sentir nada Yo por el contrario casi pierdo el alma, a cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matas Y sé que me mata, te despedida al alma, a cambio de vivir sin sentir nada Y sé que me mata, te despedida al alma, a cambio de vivir sin sentir nada